¡Aplausos! ¡Pero llévame al paso! ¡Llévame al paso! ¿Por qué tú me tienes remolcada, eh? ¡Es que está mentido! ¡Aquí es que lo vamos a vivir! ¡Pero déjame! ¡Pero espérate! ¡Pero que tú me tienes un viaje! ¡Dios mío! ¡Ventra para allá! ¡Ahí viene chiquito! ¡No! ¿Qué tú quieres? ¡Un palacio! ¡Ay dios! ¡Aplausos! ¡Aló! ¡Rafael! ¡Que me modé! No, no! Tuve que dejar ese barrio a ese prestamita porque él me quería matar pero yo cogí un prestamo personal y él se lo con personal, fue. ¿Dónde quiero amenazándome? Entonces, ¿qué hice? Para evitar, para preservar mi vida Le dejé el barrio No, yo vivo ahora No, no te puedo decir porque no sé si este teléfono lo tiene Porque tú sabes como son interpretamistas No, no Cuando tú me quieras decir algo Tú me pones un bíbel Y yo te devuelvo para atrás No le digas a nadie que yo me mudé Sí, ya tú sabes Aló, mamá ¿Tú te acuerdas Al que yo le presté los cuartos en el barrio? Que yo te dije que lo iba a matar por mi cuarto Te hice caso a ti No, no, no No es que no lo voy a matar Que me mudé Para no matarlo Claro, porque es que yo no podía verlo a él Con mi cuarto ahí pasándome Pasándome todos los días Con una camisa de raya Como que es recetar Entonces Me pasaba todos los días con esa camisa Yo pensé que él tenía un trabajo Y ese era el uniforme del trabajo Y le pedía a mi cuarto Y no Entonces Yo Para evitar de cosas Y no matarlo ahí en el barrio Yo me mudé Sí, sí, sí No, no, no Está bien Qué desgraciado Ven 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 Ay, no Tenía que un cuartico más grande Porque esto Y si para eso era que había Oye, tú me ves Espera aquí Yo voy a ir al supermercado Para comprar tres libras de arroz Este año Entonces ¿Tú qué? ¿Tú qué es el cuartico de arroz este año? ¿Cómo? ¿Tú qué es el cuartico de arroz este año? Pero cómestelo de agrado Agrado No me saques comida a mí Nada más del arroz a mí Ya nada más me gustan los granitos Entonces Adómpelo Adómpelo ¿Cómo traes? Arroz ¿Qué más necesitas de arroz? Ay, yo Carne, habichuelas, ensaladas Pero eso es lo rico Pero nosotros Tenemos que acostumbrar No comer a eso Oye Si tú ves cualquier gente extraña Como compitora No le abra la puerta Usted se queda ahí encerrada Que yo voy ahí al supermercado Quédate ahí Pero mira Tráeme la La maleta que yo traje Esa es la tuya La mala La ropa mía está para allá No está la mía Ay Pero es increíble Que yo no salga Porque yo tengo que pedir ayuda Buena Saludos 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 ¿Cómo está? Ah, ¿cómo está? Eh, yo me acabo de mudar Hace unos minutos aquí Y Me di cuenta Que yo no tengo luz Esta es tan aburrida Y necesito ver si tú me puedes pasar Con un cable Para Para yo conectar Con un switch Algo El televisor La luz ¿Quieres luz? Sí Solamente me prende un bombillo Y el televisor Un bombillo Prende Pues el bombillo ¿Y usted es bueno la luz por aquí? Porque como yo llegué y no hay luz No sé, yo no la he probado No Ah, ok Hay otro que veo Que se están comiendo un cable A eso habrá que preguntar Ah ¿Y usted me puede hacer el favor? Dame la atencióncita A eso Porque mire Oh, pero sí Pase para ver Por dónde es que usted Le voy a pasar A la frente Ay, pero está igualito De trecho Como allí Es lo mismo Ay, tú Ay, Dios mío Vecino Sí Espérate Bailo Bailo Sí Vecino Vecino Dígame vecina Estaba dándome medio baño Yo estaba vecino Ay, usted Lo que pasa es que yo no tengo luz Pero me di cuenta que yo no tengo cable Ah Dios mío La vecina va a volver por el cable Ah La vecina va a volver por el cable Ah ¿Qué pasa con novela esta obra? Ah La novela Sí A ver si se puede pasar como no sé ¿Qué es? Como el mismo que te hizo Ay, me sacó la patilla floja No, porque ahora yo Ahora va a ser sentar Que la voy a pasar Venga Venga Ok Ay, Dios Ay, Dios Vecino Yo tengo cable ya, yo creo Vamos a disfrutar Espera Yo le aviso por aquí atrás Ay, sí Vecino Sí Tenga la antena que se ve medio bañado Vecino 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 Te acusame que yo no te molestame tanto No, me no molestia Pero yo me pongo confianza rápido Sí Yo necesito porque yo ya tengo el talento bien Pero yo necesito A mí me gusta mucho chatear Entonces yo necesito Eh, conectar la computadora a internet Y como yo vi Que usted tiene cable de internet ahí Usted podía pasármelo un ratito ahí Ay, es que ya la señal estaba ahí Vecino 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 Vamos a ver si aparece un giga Aunque sea un megabyte Vecino 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 Ese perfume yo como que lo he sentido en otros sitios. Ve a ver si está la cosa ahí. Un momento. Besita. ¡Ay, no, 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 no! Perdóneme, perdóneme, don préstamo personales. Miren qué es lo que pasa. Yo le prometo a usted que ahora, desde que me den el doble, yo le pago. Que fue que tuvo unos retrasos con un dinero que yo estaba esperando de fuera y nunca me llegó. Pues me quedan mal a mí. Entonces, si me quedan mal a mí, ¿qué coño voy a hacer? Tener que quedarle mal a los otros. Pero yo soy un hombre serio. Yo soy serio. La misma camiseta. Sí, pero no, ajúnteme eso. Mira, mira, infeliz. Ajúnteme eso y mira a ver si me puede poner quince mil pesos más que yo solo pago junto. Mira, infeliz, tu casa, tu carta de saldo. ¿Carta de saldo? Ustedes... Uy, ¿quién pagó esto? Oh, y no te vuelvas a meterme en lío porque yo lo pagué. ¡Solta, hijo! Cuando regresemos, Timson...